Los hispanos visitarán Ceuta en la última semana del mes de diciembre. La selección española absoluta de balonmano se concentrará del 26 al 28 de diciembre en la ciudad, dentro de la preparación para el 16º Campeonato Europeo de Balonmano Masculino, que se celebrará en Alemania del 10 al 28 de enero de 2024. En esos días se grabará en Ceuta el spot televisivo promocional de la selección, que también servirá para dar visibilidad a la ciudad. Ya llevan varios años haciéndolo, promocionando la participación de la selección en los diferentes campeonatos mundiales o europeos. Es fundamental para nosotros dar a conocer Ceuta en la mejor versión de sí misma, que representará y que se verá en todo el mundo, no estamos hablando ni solo de España ni de Europa, estamos hablando del mundo porque la selección española, como sabemos, es conocida a nivel mundial y es campeona a nivel mundial. Estamos hablando de uno de los deportes que más éxitos le ha proporcionado a España a nivel internacional. De hecho, los chicos son doble campeones del mundo, han sido medallistas olímpicos, las chicas han sido medallistas olímpicas en campeonatos del mundo y de Europa. El palmarés de las categorías inferiores es de lo mejor del deporte nacional. La visita de los hispanos en diciembre se enmarca dentro del convenio entre la Real Federación Española de Balonmano y la ciudad autónoma de Ceuta, al igual que el torneo escandibérico, que se va a celebrar en el pabellón La Libertad del 23 al 25 de noviembre y en el que van a participar las selecciones nacionales juveniles, sub-19, de España, Portugal, Suecia y Noruega. Todos los partidos serán retransmitidos por streaming a través de la aplicación y la web de la Real Federación Española de Balonmano, por lo que podrán ser vistos además de en España en el resto de países participantes. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí.